Se ha detectado una amenaza ¡Otra vez, majestades! Corazón, cuando te vayas Corazón, cuando te alegres ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Recordarás que has dejado Y como te digo Volumen 14 Desde Santa Ana, Maraví Para que lo bailes De Camilo Briones Para ti Apenas sale el sol Y no te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está corriendo Y este es Tiago Ceballos y Por pescado el sabor Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que adueñarte así de mí Desde la provincia de San Helena Cheos y su questa ¡No te vayas del orden! 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 La que te encanta Agua Santa Otra vez Majestad es ¡Va! Pa' que lo vayas I recordaré mi lera Y los fronteritos del mundo ¡No! Fernando Corrala y su Contesta del sabor Rico ¿Qué pasará si tú no vienes mi amor? Yo soy Te fuiste muy triste fue tu despedida Corazón cuando te vayas Corazón cuando te alegres ¿Cómo estoy? Diamantes ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver!